Ahora por cinco minutos la diputada Lisbeth Loy Gamboazón del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su venia diputada Presidente, muy buenas tardes compañeros diputados y compañeras diputadas. Por este medio someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En nuestro país, al cumplir 18 años de edad, adquirimos por efecto legal la calidad de ciudadanos, de conformidad a lo que establece nuestra propia Constitución. El artículo 35 de nuestra Carta Magna refiere en su fracción primera que son derechos de los ciudadanos votar y en su fracción segunda el poder ser votado. Es así que en una interpretación de dichos numerales de la Constitución y por una analogía lógica simple, si una persona adquiere la calidad de ciudadano, de acuerdo a lo que ya he mencionado, cuenta entonces con la capacidad legal para votar y que en consecuencia poder ser votado. La historia de la democracia está vinculada con el derecho al voto en cualquiera de sus vertientes, ya que es por medio del ejercicio directo de este derecho que el pueblo elige a quien tomará las decisiones de una comunidad determinada, definiendo a la democracia entonces, como afirmaba Aristóteles en el gobierno de los más. Es entonces que bajo el régimen democrático en el que vive México, todos los ciudadanos debemos gozar del derecho de votar y de ser votados, pues así lo establece nuestra Constitución. En México, los jóvenes conformamos el 30% de la población nacional y somos un sector social ávido de espacios de participación. La arena electoral es el espacio donde podemos exponer nuestras ideas y externar nuestros puntos de vista. Lo hacemos sobre todo a través del derecho de votar. Es en la juventud cuando los jóvenes formamos nuestras ideas, cuando nos sumamos a proyectos de filiación política, social o empresarial, ideas que cuando asumimos propias defendemos con toda nuestra pasión y que consolidan a nuestra democracia al darle a nuestro régimen la diversidad que converge. La naturaleza juvenil aporta al sistema democrático una perspectiva innovadora y refrescante, siempre dispuestos a participar en la vida pública cuando estamos convencidos que nuestro trabajo contribuye a mejorar la vida de otros jóvenes y a mejorar sobre todo la de nuestro país. Con información del IFE, hasta el 30 de noviembre del año pasado, los jóvenes en condiciones de votar menores de 30 años representan el 29.73% de la lista nominal de electores, correspondiendo a los que se encuentran entre 18 y 24 años, el 17% total de la población empadronada. Observamos entonces que el 3.9% de la lista nominal está constituido por jóvenes, lo que nos permite considerar que más de 3 millones de jóvenes se encuentran en la posibilidad de aspirar legítimamente a constituirse en representantes en esta Cámara de Diputados. Reflexionemos un momento. ¿Qué no el derecho de votar y de ser votado se adquiere a los 18 años según el artículo 35 de la Constitución? Bueno, esta afirmación es precisamente la que fundamenta la presente iniciativa. Si bien el artículo 35 constitucional le confiere a los ciudadanos la posibilidad de votar y ser votados, el 55 de nuestra Carta Magna establece que la edad mínima para poder ser diputado o diputada federal es de 21 años. Una contradicción en la misma norma legal. La norma constitucional entonces es discriminatoria. La propuesta que hoy someto a su amable consideración busca dotar de plenitud de derechos a los jóvenes de 18, 19 y de 20 años, al permitírseles ser electos para el cargo de elección popular más representativo, diputado o diputada federal, al modificarse un párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución nos obliga, en aras de la democracia, a nuestro derecho a votar. Los ciudadanos estamos obligados a elegir a nuestros gobernantes a través del voto, pero un sector de nuestra población está obligado civilmente a votar, pero no pueden ser votados. Si la capacidad de votar se adquiere a los 18 años, no veo por qué razón la de ser votado se alcance hasta los 21. Esta diferencia no tiene ningún sentido, puesto que al final de cuentas quien decidirá quién es la mejor persona para representarlos ante esta Cámara de Diputados y para hablar por ellos serán los electores. En las últimas décadas, esta Cámara de Diputados ha destacado la importancia del sector juvenil. Es a partir de esta legislatura donde se cuenta con una comisión específica para tratar el tema de la juventud. Tenemos la oportunidad de eliminar la discriminación que existe entre la capacidad de votar y ser votado. Es nuestro deber reconocer el valor de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones. Impulsemos entonces espacios reales de participación democrática. Abramos a los jóvenes espacios políticos donde puedan expresar su voz y sobre todo donde puedan defender sus intereses. respetemos los disensos, sumemos los consensos e integremos de forma permanente a mujeres y hombres jóvenes esperanzados de trabajar en beneficio de nuestro país. Invito a mis compañeros diputados y diputadas de otros partidos políticos a que se sumen en esta iniciativa. Por lo anteriormente, propongo a ustedes, Honorable Asamblea, la siguiente reforma. Se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción segunda para quedar de la siguiente forma. Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos. Fracción segunda. Tener 18 años cumplidos el día de la elección. Agradezco su atención, pero sobre todo agradezco el apoyo que brinden a la presente iniciativa. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen. Queremos saludar...